Ven, ven aquí, ven, 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 ya es, ven con papá, ven, coge esto Uy, uy, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Uy, ¿te vas a poner de pie? Si se pone de pie, ella ya, es una campeona, venga a ver, campeona arriba Arriba, 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 tú sola, tú sola, tú sola ¿Eh? Cha-chan, cha-chan Yasmín se pone de pie, a ver Ahí está, la campeona, sí, de pie, de una se ha puesto ella Y ahora saluda con una mano casi Coge una cosa, sí, y la tira al suelo ¿Eh? Con siete meses y medio que tiene ella Joder, qué pedazo de nena Bien, ole, la tira al suelo ¿Y ahora qué? ¿Eh? Y ahora, al suelo de culo Al suelo de culo, venga, al suelo de culo Bru, brú, brú No, hay más cosas para coger A ver, un libro, un libro, claro, un libro, hay que coger un libro y tirarlo también Da igual ¡Ay! Se cayó ¿Y ahora qué? ¿Eh? Ya está, ¿no? ¿Eh? Ya has hecho una fechoría tú sola Ala, pues adiós